En el Consejo Comarcal con carácter ordinario celebrado este jueves día 8 se aprobaron por unanimidad los tres convenios que se vienen llevando a cabo con carácter repetitivo durante todos los años en la comarca del Giloca. Uno de ellos es el que tiene que ver con el Instituto Aragones de Servicios Sociales y la comarca del Giloca para la gestión de programas específicos de servicios sociales. Aunque se vio ya en una comisión en marzo, en la actualidad se ha modificado el texto pero la cuantía a aportar y las actividades a realizar se mantienen. Ha sido un pleno comarcal de mero trámite porque no era más que aprobar unos convenios de los cuales ya todos teníamos conocimiento y nada más. Son convenios que estaban ya firmados cuyo plazo de presentación de documentación en algunos casos acaba justamente mañana 9 de noviembre y en otros casos el 15 de noviembre con lo cual poco hay que decir en ese sentido. La verdad que los convenios ya los había explicado el consejero en sus correspondientes comisiones todos sabíamos la cuantía lo que pasa que había que aprobar en pleno simplemente era un trámite del que todos éramos conocedores. Otro de ellos es el convenio entre el Instituto Aragones de la Mujer y la comarca del Giloca para la prestación del servicio de asesoría psicológica en el Centro Comarcal de Información y Servicios a la Mujer en el que aportarán 8.000 euros para el mantenimiento de la psicóloga de la comarca. Todos los partidos votaron a favor. Siempre ha sido de 8.000 euros el convenio con el Instituto Aragones de la Mujer que sería una psicóloga o psicólogo. Ahora pues se hace una oposición y nos olvidamos de los convenios del INAEN. El convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la comarca del Giloca en materia de protección civil que se firmó el pasado 22 de octubre en Zaragoza fue aprobado por el Partido Popular, Partido Aragonés, Partido Socialista y Compromiso con Aragón. Chuntar a la Giloca no exista se abstuvo. Porque entendemos, como hemos explicado en el Pleno, que la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Calamocha destinó una partida para esa actuación ya y que es un convenio que lo único que buscaba en su día cuando se celebró el Congreso de Protección Civil, que yo ni quito ni pongo, es darle pompa y boato a ese Congreso con la firma del convenio. Es decir, nos han dado un convenio que ya está firmado con fecha de 12 de octubre por parte de la Presidenta y el Consejero Antonio Suárez, con lo cual me parece que es simplemente bombo y platillo a una cosa que yo creo que se podrían destinar a otras necesidades con la cantidad de gente que se está quedando en la calle, con la cantidad de gente que hay sin trabajo y con la cantidad de gente que se está quedando sin casa. Chuntar a Gonesista y Partido Socialista presentaron dos mociones con antelación y el equipo de gobierno presentó una tercera con carácter de urgencia a raíz de la moción presentada por el Grupo Socialista. Tanto la moción del Grupo Socialista como la del equipo de gobierno tienen el mismo fondo, ya que ambas quieren garantizar la continuidad de las escuelas infantiles. La diferencia entre ambas viene dada por su explicación en las cifras. PP, Par y Compromiso con Aragón votaron a favor de la moción presentada por el equipo de gobierno y en contra de la presentada por el Grupo Socialista. Por otro lado, el PSOE y Chunta votaron a favor de la moción socialista y en contra de la del equipo de gobierno. Que no es más que un juego político. Aquí apoyo una, no apoyo la otra, pero si todos queremos lo mismo. Y si se pretende que en una apoyamos todos, pues yo creo que es más lógico, más normal. El Partido Socialista presenta una moción que entendemos por parte de Chunta, que tiene una exposición de motivos lógica, coherente, y que además Manolo Rando ha explicado con detalle y con datos. Y nosotros, al contrario de lo que dice la portavoz del Partido Popular, de que la exposición de motivos y los datos no son relevantes porque la DGA ya los conoce, pues entendemos que sí, que sí que son relevantes, que son importantes. Entonces, pues en esa moción se instaba a que la DGA garantizara y aportara económicamente lo necesario para el mantenimiento de esas escuelas infantiles y por eso la hemos apoyado. Lo que no podemos apoyar es la moción que por urgencia, como en otras muchas veces Chunta Gritecao, presenta Compromiso con Aragón, el Partido Popular y el Partido Aragón, es de tres líneas, una moción vacía, sin contenido, sin sentido, que por mucho que hayan apoyado en la Diputación Provincial, a nosotros nos parece que no compromete a nada y que es un brindis al sol. Entonces yo he dicho que no queremos participar, que esto no es el gran teatro del mundo, que esto es el peor teatro del mundo. Esto me parece que es una tomadura de pelo a la ciudadanía, a los vecinos y a todo el mundo. Porque si tan en contra están de esos recortes para presentar esta moción, pues bueno, que cuando haya que votar los presupuestos en la DGA, voten que no a los recortes que va a hacer sus partidos. Yo sé que la situación es complicada y es difícil y dinero ahora hay mucho menos que había. Pero hay ciertas cosas que no se pueden recortar así. Y si no, por lo menos hay que avisarlo con tiempo. Por eso nosotros hemos hecho una moción con una parte expositiva muy clara, en la que se ha hecho una explicación de todas las reducciones que ha habido, que luego en el fondo el listar al gobierno para que haga lo que tiene que hacer es lo mismo que dicen ellos. Me dicen, ¿por qué antes he dicho que lo apoyaría y yo no lo apoyaba? Pues hombre, yo pensaba que ellos iban a apoyar a nuestra, que es que es lógico que lo apoyen. La moción nosotros la habíamos puesto para aprobarla en común, como otras veces hemos hecho, se ha cambiado la moción presentada por una para poner en común. El Partido Socialista ha dicho que mantenía su moción, por lo tanto teníamos que añadir esta. Entendemos que esta tiene más fuerza porque ha sido aprobada ya en diputación por todos los grupos políticos y por supuesto nosotros queremos que las escuelas infantiles sigan y tengan una partida más amplia a razón de la moción. El Partido Socialista ha dicho que ha sido aprobada ya en común.